¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a preparar unos camarones a la cucaracha. Aquí tengo más o menos un kilo, un kilo trescientos de camarón con cabeza del que sacamos acá. Entonces, ¿qué viene siendo? Camarón chiquitito, camarón mediano y uno que otro camarón grande. Ahí está. Viene siendo de tres diferentes tamaños, pero está muy bueno para hacerlos a la cucaracha. ¿Por qué? Pues porque tienen cabeza, están fresquecitos y primero que nada, aquí hacemos unas cosas que ocupamos. Mantequilla, aceite, tengo un diente de ajo bien picadito aquí, camarones, salsa de soya. Aquí tengo chile pico de pájaro, un puño y chile chiltepín aquí, del que molí en este molcajete. Entonces, sal de grano, tengo una tantita aquí y jugo de cinco limones. Entonces, esto es lo que ocupamos. Primerito que nada, lo que voy a hacer es que ya limpie el disco. Ahora voy a encenderlo. Prendemos acá. Tantito fuego y ya estaría. Esto se hace muy muy rápido por el tipo de juego. Porque los camarones con cucaracha tienen que quedar bien tostados. El disco está medio delgadito y ocupamos tener mucho mucho cuidado. Primero que nada, una barra de mantequilla y ahí. Voy a darle aquí. Que se enfrica aquí con el disco. La apague por el tiempo ahí está. Ahora sí. Ya se puede hacer todo normalito. Voy a abrirlo. Voy a prender, echar el aceite, un puñito. Con este aceite, ahora todo lo mezclamos. Este humiliente de ajo, bien bien picadito. Lo puse aquí en aluminio para que no se pierda. Ahí está. Ahora sí, se ocupan muy pocas cosas, la verdad. Y por eso me animé a hacerla ahorita. Bueno, que ya tenemos esto. Hay que echar los camarones. Es más o menos 100 kilos 300. Y subirlo. Porque se ocupan dorar y cocinar. Ya ven, está cambiando el color. Y de encabeza lo sacamos de acá. Y así más o menos se andan haciendo. Después de esto, bueno, depende el tiempo que tengas de tu disco. Es lo que se va a ocupar. Por ejemplo, aquí yo le doy unos 3-5 minutos para que se doren. Mantequilla, ajo y tantito aceite. Y ya estaría, se podría comer y huele muy muy bien. Pero, yo no los quiero hacer así. Yo los quiero a la cucaracha. Con mucho, mucho picante. Chile pico de pájaro. Y para que amarre unos 5-10 chiles de pines que molin. Igual tú lo puedes hacer con puro pico de pájaro. No hay ningún problema. Solamente que yo quiero que piquen mucho. Ok, ya van como unos 3-4 minutos. Ahora lo que voy a hacer es empezar a echar el chile. Ahí está. En este, el chile aquí. Esto huele, pero que tose. Huele que tose. Lo bueno es que hay viento. Lo malo es que se ve mucho el vapor. Pero, si estuviera en un lugar cerrado, esto no te dejaría respirar. Qué tan picoso que está. Lo que les decía, que no deja respirar. Y si hubiera un lugar con mucho, mucho aire. Lo tuve que apagar tantito por el humo. Pero lo que voy a hacer es echarle soya. Creo que vino lo bueno de la soya. Ahí está. Con un puñito. Batimos muy, muy bien. El olor que esto deja es fuerte. Fuerte es poco. Echamos sal de grano. No está muy, muy grande, pero cero. Y por último, el, los cinco limones. Ahora sí. Y seguimos friendo un minuto. Ahorita voy por un plato para sacarlos. Pero, primerito apago esto y luego voy por el plato. ¿Por qué? Porque si no, luego se me quema todo. Como vieron, era un montón y ya como que se van encogiendo. Es por lo mismo. Son casi, casi secos los que se comen. Y ya más o menos lo desaléaste. Lo que voy a hacer es empezar a desparramar los camarones hacia los lados. Para luego apagarlos. Miren amigos, quiero que vean cómo se ve. Cómo se ve aquí agarramos un camaroncito. Normal. Y todo el platito que salió. Mira. Todo lo que salió. Y ahora sí, a probar. Unos chiquititos. De picante no siempre fue tan... Bueno, sí pica. Bueno, nada. Ok. Iba a decir que no picaba tanto, pero sí. Esto normalmente es con una camita de cebolla y pepino. Tostadas y limón. Pero, yo ahorita lo estoy comiendo así. Miren. Mi dedo. Y el camarón. A uno más grande. Y siempre se pican. Pero, están buenos. Entonces, pues ahorita vamos a comer y después les grabo. Amigos, se me olvidó grabar el final. Pero, pues como siempre, gracias por todo y hasta luego.